Tras las demandas de acoso sexual por parte de una de las enfermeras de la Cruz Roja Delegación Guadalajara, donde el asesor jurídico José Ricardo Carrillo aseguró no haberse enterado del hostigamiento sexual por parte del exdirector Sepúlveda, una de las afectadas desmintió esta versión y asegura que a finales del mes de febrero ella se acercó al Departamento de Recursos Humanos para denunciar los hechos. Yo el 25 de febrero me acerco a la delegación estatal para decirles que estaba sufriendo acoso laboral y también sexual por parte del director, así como de mi jefa inmediata y de Recursos Humanos. No me pueden atender el día 25, el día 26 acudo nuevamente, tampoco me pueden atender porque estaban en nómina. De ahí se acerca el fin de semana, ellos no laboran y hasta el día primero de marzo ellos me atienden. Duro dos horas con ellos, de dos y media de la tarde a cuatro y media con el contador Rivas y con otro contralor. Ellos me escuchan, me dicen que iban a investigarlo, que si me estaban pagando pues total que de aguantar ahí un poco más mientras que ellos lo investigaban. Y pasan dos semanas cuando ya por fin se da mi último día laborando en Cruz Roja. Pero sí me acerqué, yo les llevé a un escrito y me lo firmaron de enterar. Nos llevó dos oficios del Ministerio Público, y digo dos oficios porque un oficio está con una agente del Ministerio Público, otro oficio está con otra agente del Ministerio Público. Sí. Si era empleado nuestro que tenía una acusación de acoso sexual sobre dos personas, nunca tuvimos ninguna denuncia por parte de estas dos personas que estuvieran a ser acusadas. Nosotros tenemos varios canales para que nos lleguen las denuncias, incluso anónimas, a través de buzones. Pero nunca nos llegaron. Lo voy a interrumpir ahí, un caso que yo entrevisté, le dijo que sí acudió a la delegación, que sí lo informó y que no le hicieron caso. Además, mencionó que dejó de asistir a laborar debido a que el exdirector de la Cruz Roja Delegación Guadalajara le comentó que si no iba a acceder a sus peticiones, mejor ya no se presentara a las instalaciones. Cabe mencionar que las investigaciones siguen en curso en torno a estos hechos, reportó Javier Sandoval. Todos los días de lunes a viernes te espero en tu noticiero a las 2.30 de la tarde. La noticia más importante, la que se está llevando a cabo en ese momento y sobre todo, el corte de la mitad de la jornada. Policiacas, sociales, políticas, económicas, información nacional y deportiva, pero lo más importante, la pregunta del día en donde usted y yo interactuamos. En tu noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG. 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 ZMG.